Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. ¿Es usted una de esas personas que usa la ropa deportiva que le dieron para el campeonato empresarial para salir de paseo los domingos? ¿Y le dice padrino a su padrino? ¿O lo que es peor, aplaude o hace barra en los restaurantes cuando alguien rompe un vaso o un plato? Si alguna de estas preguntas tuvo una respuesta afirmativa, vaya sumando. Y por nada del mundo se pierda la tercera parte del cholómetro. Sí señores, llegó la hora de continuar averiguando quién está más y quién menos identificado con el cholómetro. Así que saque papel y lápiz, comience a sumar puntos y a divertirse. Primera pregunta, ¿es usted una de aquellas personas que siempre lleva el celular en su mano mientras camina? Pero no precisamente para recibir llamadas, no, que va, sino para pasarse tomando fotos a cada paso que da. ¿Y si encuentra un Mercedes o cualquier otro lindo auto estacionado, cómo no posar junto a él? No pues, ni loco se pierde esa oportunidad. Esa super foto tiene que enseñarla a todos sus amigos. Pero si no hay un lindo paisaje, eso no le preocupa mucho, porque usted mismo se cree tan bello que posa de lado, de frente y hasta en el baño. Posa y sigue posando hasta encontrar su ángulo perfecto. Si respondió sí, ya tiene su primer punto. La segunda va expresamente dirigida a las mujeres, aquellas que creen que lucen super fashion usando anillos un poquito grandes. Aunque el problema aquí no es precisamente el tamaño de estas hermosas joyas, sino la necesidad que al parecer usted tiene de mostrarlas todas al mismo tiempo. Si usted es de las que exagera poniéndose anillos, si es posible en los 10 dedos, aunque no puedan ni mover las manos, anótese otro punto. Y como los hombres tampoco se quedan atrás cuando se trata de arruinar su look, vamos a ver quién pertenece a este grupo. Y aquí va la pregunta 3. ¿Usa usted estas coloridas y folclóricas pulseritas tejidas? Mmm, no se haga, no se haga. Díganos más que sí y gánese otro punto. Pero por más que sea un experto en amarrárselas usted solito, ¿cómo se le ocurre combinarlas con terno y corbata? Y peor si va a una reunión de trabajo. Adiós elegancia y credibilidad. ¡Qué falta de glamour! Veamos si contesta con sinceridad lo siguiente. No diga que es un aniñado cuando bien que es de los que peguen su auto el sticker que le regalaron en algún almacén. Claro, ¿cómo no aprovechar que todo el mundo se entere cuál es su marca de ropa preferida? ¿Que se ha comprado una de estas computadoras? O hacer creer a los demás que anda armado y por eso pega esta imagen en la parte más visible de su vehículo. Hay también los que se creen algo así como Spider-Man y llevan de paseo a la araña a todas partes. Otros, en realidad, dan chiste, ya que se creen que son el mejor regalo que Dios ha puesto sobre la Tierra. ¿Y cómo olvidar a aquellos que quieren llamar la atención con su equipo favorito? Mmm, nunca falta un hito de estos, así que mejor vea cuál es usted y gánese otro punto. ¿Usted dice ser ahorrativa? ¡Qué bien, felicitaciones! Pero por favor, ¿cómo se le ocurre no invertir unos dolaritos para comprarse un par de medias nylon nuevas? Por más que esté de apuro, no hay excusa para echarle esmalte de uñas a la parte rota para que no se corra. Y peor, rojo. Aunque sea, busque un transparente hasta llegar a la tienda. Diga la verdad y siga sumando puntos. Y a propósito de economizar, ¿les ha tocado a sus pobres hijos retroceder en el tiempo, casi casi a la época cavernícola, cuando están haciendo un trabajo y se les acaba el pegamento? Aquí va la pregunta 6. ¿Es usted de las mamás que les soluciona ese problema reemplazando la goma con una papa? Cierto es que el almidón que produce este tubérculo es utilizado, entre otras cosas, como un adhesivo, pero sobre todo a nivel industrial. Bien está que sea ecológica, pero no sea mala. Permítales a sus hijos vivir la modernidad. Mejor anótese un punto más y sigamos. La pregunta 7 sí es todo un clásico. ¿Es de los que compra supuestamente los mejores CDs de salsa, merengue urbano y las cumbias de Patty Ray para ser, según usted, el rey de la fiesta? Pero sobre todo para ponerlos a todo volumen en el estéreo de su auto. ¿Acaso piensa que todos queremos escuchar su música? ¿O que alegra a la gente que está a su alrededor en cada semáforo? No señor, no a todos puede gustar lo que usted está escuchando, así que mejor le recomendamos que suba un puntito a su extensa lista y baje ese volumen. Y lo que viene tiene que ver con sus gustos a la hora de ponerle lindo a lo que usted más quiere en el mundo. Estamos hablando de su auto, por supuesto. A ver amigo, ¿es de los que protege el forro original de los asientos de su vehículo, pero no con otro más barato, sino con la mismísima camiseta de su equipo favorito? ¿Y encima piensa que se ve hermoso y que es la envidia de todos? Por favor, mejor escriba nomás otro punto. Y para terminar este cuestionario, no podemos olvidar a aquellos que no pueden vivir sin su Blackberry. Que lo tienen en la mano y a la vista todo el santo día. Que invierten lo que tienen y hasta lo que no tienen por tener el último modelo. Hasta el fío lo consiguen. Se la pasan echando pinta que chatean y navegan full. Pero resulta que cuando alguien se lo pide prestado, descubre que en realidad no tiene activado ni internet, ni minutos, ni nada que se le parezca. Sino un simple plan prepago. Todo es una farsa. Por Dios, mejor deje de ser lamparoso y sume un punto más. Y como el cholómetro tiene más de 100 preguntas, vamos a hacer una pausa y ver cómo le fue. Si contestó sí a las 9 preguntas, obviamente, y como diría nuestro amigo Jaime Enrique Imara, usted es 100% cholero. Si respondió más de 4, tampoco se salva. Usted es cholo y de los buenos. Una, dos y hasta tres respuestas positivas, tenga cuidado que se le está pegando. Y si en esta ocasión tuvo suerte y no le pasó rozando ni una sola pregunta, siéntase tranquilo. Pero recuerde que cualquier rato puede caer. Al fin y al cabo, todos, en algún momento, sucumbimos en una de estas cholas tentaciones. Uy.